¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy Dio y Pierto y estamos en una nueva noticia! Vamos avanzando en la tarde y hoy os traigo en esta ocasión una noticia de un juego gratis que sé que os mola, de esos que os molan Y es que según termino de recibir una nota de prensa de Ubisoft, atentos porque para celebrar ya sabéis el 30 aniversario de Ubisoft Van regalando juegos, recordad que el mes anterior nos regalaron el Prince of Persia y ahora nos regalan el Tom Clancy's Splinter Cell de 2002 para PC completamente gratis en julio Y según dice en la nota de prensa, el juego gratis es este que os he dicho, el Tom Clancy's Splinter Cell, uno de los mejores juegos de la franquicia Y que debéis de jugar sí o sí, fue publicado en noviembre de 2002, como bien dice la nota de prensa, en exclusiva para Xbox y PC Más tarde salió en otras plataformas, Splinter Cell supuso, y desde luego esto sí que es verdad, un momento clave dentro de la historia de Ubisoft Fue el primer superventas desarrollado por Ubisoft Montreal y Sam Fisher, ¿no? La verdad es que personaje icónico de la franquicia El juego tuvo un montón de precios en su día, eso ya lo sabemos de premios Y cuando estará disponible, Prieto, infórmanos, estará disponible a partir del 13 de julio del 2016, esta oferta del 30 aniversario de Ubisoft Recordemos, dentro de Ubisoft Club, seguirá activa durante lo que queda del año, ¿no? Según nos dicen, ¿no? Por lo tanto, los miembros de Ubisoft Club disfrutarán gratis durante 30 días de un título nuevo cada mes Por lo tanto, el próximo mes tendremos otro juego y seguiremos informando, este es un juegazo y sí lo es Así que recordad, la fecha a partir del 13 de julio, pues está disponible Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao